¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad. Empecemos por el principio. Cuba, 1961, Bahía de Cochinos. Sabemos que estuvo allí. Está muerto. Lo hemos matado. No, era un doble. ¿Cree que no conocíamos su plan? Siempre lo sabemos. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. Solo asegúrese de que sufra. Sufrirá más que en sus peores pesadillas. Tengo planes para usted, Americano. Se ha apellido a Drakowicz. Creo que ustedes ya se conocen. ¿Cuándo lo mato? Me alegro de que haya vuelto. ¿No está cansado de la batalla, Rezna? Mientras la madre patria tenga enemigos, responderé a su llamada. Dejen su rivalidad de lado, Kravchenko. El Capitán Rezna fará lo que se le ordene. Hemos venido únicamente a por un alemán. Dr. Friedrich Stein. Este hombre se ha ofrecido a cooperar con nuestra causa. No debe sufrir ningún daño. Que subedezcan esta orden y morrerán. Todo lo que buscábamos, el Nova 6, el arma alemana de destrucción masiva, estaba en poder de la madre patria. O eso parecía. Nuestra victoria sería bastante breve. Drakowicz quería ver los efectos del veneno con sus ojos. Decidió probar el Nova 6 en sus propios hombres. En mí. Y en mi amigo, Dmitry Petrenko. Drakowicz y Kravchenko no solo colaboraron con el nazi Steiner. Drakowicz y Kravchenko. ¿Cuánto tiempo, Mates? Tenemos que tomarnos al día. Kravchenko. Steiner. Todos tenían que morir. Queríamos vivo a Steiner. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Decían los números. ¿Por qué no puede entenderlo? Al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números. ¿Cuál es el problema? Él responde a las órdenes de forma esporádica. Impredisible. Muestra una resistencia notable. ¿Por qué? Es extraño. Atípico. Pocos hombres tienen tanta voluntad. Los otros sujetos de prueba han colaborado más. Si no obedece las órdenes codificadas con los números, no me sirve de nada. Que se putra. Llévelo de nuevo a su celda. Drakowicz, Kravchenko, Steiner. Todos debes morir. Habería sido todo más sencillo. ¡Drakowicz! Es sencillo. Voy a matarlo. Intentó manipularme la mente. Y falló. ¡Usted no sabe! Intentó volverme contra los míos. Intentó que matase a mi propio presidente. ¿Qué le has de pensar que no lo consiguió? ¡Vamos, Mason! ¡Mason, por aquí!